La otra clase ya la subí, chicos, la pasada. Entonces, bueno, todo esto, claro, la clase pasada me gustaría que pudieran todos realizar el laboratorio. El laboratorio que hicimos de Benchmark, donde realizamos, utilizando ciertos programas como de referencia, programas de medios estándares, como Limpac, otro que era DD, otro que era un programa para, creo que se llamaba BMW, o MVW, creo. Cada uno medía una distinta parte, una distinta capacidad del computador. Entonces, teníamos que algunos, Limpac, por ejemplo, medía CPU, el DD medía el ancho de banda, la cantidad de bytes transferidos por segundo entre CPU, o sea, perdón, entre unidad de almacenamiento, al nivel de la unidad de almacenamiento. Y eso, por supuesto, significaba que pasaba de la unidad de almacenamiento, salía y entraba, en el fondo, una copia así, como la copia, la mínima copia que se podría hacer de datos, en la que ya uno podría manifestar el rendimiento de la unidad de almacenamiento, sea disco duro, sea SSB. Y es importante que lo midan porque ahí se van a dar cuenta de manera técnica y de manera, digamos, sin opiniones subjetivas, se van a dar cuenta por qué una pieza de hardware mejora con respecto a otra. Y ya pueden despejar todas las dudas con eso. Pueden dejar de lado lo que es cosas de gustos, preferencias, de marca, y se van a la información concreta, que es rendimiento, y pueden sacar una conclusión interesante. Yo les había dejado como, en esa clase creo que no alcancé a ver el test de la tarjeta gráfica, y ese igual es interesante, el test que les dejé en particular de la tarjeta gráfica es más global. La tarjeta gráfica igual dentro tiene, es como un minicomputador, entonces tiene memoria, tiene sus procesadores, que son sus famosos núcleos, que tiene mucho. También tiene un canal de transferencia que es a través del PCI Express. Entonces igual lo del martes conecta con lo del día en ese sentido. Y la clase de hoy, vamos a ver si alcanzamos a terminarla. Son como 30 diapositivas, pero son bastantes imágenes. Estas yo las estoy editando, así que le quito algunas diapositivas que vienen del libro, y le agrego algunas imágenes a veces. En este caso agregué algunas imágenes como para hacerlo más interesante. Bueno, para partir, recordar que estamos, por defecto estamos asumiendo que nos situamos en una arquitectura de computador que es la de von Neumann. Entonces la arquitectura de von Neumann, si a ustedes les preguntan, por ejemplo, ya, o ustedes mismos se preguntan, ¿estamos en la arquitectura von Neumann? Bueno, ok, entonces, ¿qué significa eso? ¿En qué estamos? La arquitectura von Neumann se caracteriza por estas tres cosas. ¿Ok? Esas tres cosas que están ahí, en este punto del medio. La primera es que tanto los datos como las instrucciones se almacenan en una memoria, en una memoria unificada. Ahí dice, en una single read-write memory. Pero, claro, ustedes pueden pensar, claro, y hoy en día las memorias están como en módulos, se ponen varios módulos, pero esto es como una, tiene una pequeña capa de abstracción. Entonces, si esos módulos se pueden ofrecer al programador como una sola memoria, estamos hablando de una memoria lógicamente. ¿Ok? ¿Se entiende? Si van teniendo dudas con esto, me van, pueden hablar. Ok, pueden interrumpir, no hay problema. Después, el segundo punto es importante, que es que el contenido de esta memoria se accede por dirección. Location es como por ubicación, ya tomémoslo como dirección. Entonces, esa es una manera que es muy natural de acceder a la información, que es como por indicando la dirección donde se encuentra el contenido que yo quiero manipular. Y es importante rescatarlo, quizás a esta altura parece como obvio y como que a esta altura pareciera como que no hay otra manera de hacerlo, pero en realidad hay otras maneras de acceder a la información y ahí empieza a tener más sentido esto. Les puedo contar que hay ciertas formas de acceder a la información que es por contenido. Ok, entonces, ustedes nos dicen, en vez de decir, voy a acceder al dato número 10, o al dato, o sea, al dato en la posición 10 o al dato en la posición 20, ustedes dicen, voy a acceder al dato que tiene el contenido 45, por ejemplo. Ok, o voy a acceder al dato que tiene el contenido, un string que dice hola. Ok, entonces ahí cambia bastante el paradigma de acceso a la información. En este caso estamos con el de la dirección y a menos que digamos lo contrario, nos vamos a mantener ahí. El tercer punto que ha cambiado un poco en el tiempo es que por defecto la ejecución de las instrucciones ocurre de manera secuencial, que es lo que ustedes han hecho en el simulador de Von Neumann o incluso cuando ustedes programan en un lenguaje más normal, como Python, C o algún otro, Java. Así que el último punto lo vamos a tomar como con un asterisco. Como que tiene una letra chica ese punto. Y bueno, después tenemos una cierta cosa curiosa que a pesar de que está todo eso, la arquitectura Von Neumann permite programas que están cableados o programas que están escritos en software. Entonces también existe el concepto de programa cableado donde en algunos casos esto va a cumplir con la arquitectura Von Neumann y en otras situaciones no va a cumplir y simplemente va a ser como una máquina. Una máquina específica para algo. Así como existe una máquina, así como en la cocina existen muchas máquinas para distintas cosas en la cocina, terminaríamos con un escenario así. Eso ocurre cuando los programas están cableados. El hardwired, quizá el hardwired program, significa como cableado, así como físicamente en el circuito. Como impreso en el circuito. Entonces, las diferencias que existen con programar por hardware o programar por software, donde nosotros en este curso vamos a concentrarnos en lo que es programación por software, pero conociendo el hardware. Solamente en esta instancia hacemos esta mención de lo que es programar en hardware. Programar en hardware significa básicamente lo que está arriba. que es, el programa está hecho, está impreso, así que la única manera de cambiar ese software, o sea, ese programa, mejor dicho, no voy a hablar de software ahí, la única manera de cambiar ese programa, ¿cuál sería? Cambiando la estructura del computador, de cómo funciona. Claro, claro, y en el fondo es importante tener en cuenta que va a requerir de un cambio físico, y en el fondo hay que imprimir otro circuito para cambiar de un programa a otro. O sea, es totalmente un cambio completo del aparato. Y sin embargo, existen, y ¿por qué son tan útiles? Porque un programa impreso, si es lo bastante genérico, como para funcionar de la manera que está arriba, va a ser bastante útil en muchas situaciones. Aquí voy, es que si el programa se encarga de cierto ámbito, y puede recibir data, un input, pero puede recibir un input muy variado, porque hay muchos valores de input, y se comporta distinto, o hace lo que corresponde dependiendo del input, porque ese input es muy... Supongan que es un sensor de temperatura, eso ya, algo así de simple, una lógica de sensor de temperatura que tira alguna alarma, a partir de cierto valor de temperatura, ya es súper útil. Entonces, entra como input la temperatura, y si pasa cierto valor, por ejemplo, 50 grados, ya eso es anormal. Temperatura ambiente 50 grados, por ejemplo, sería súper anormal. Entonces, tira una alarma, y ese sería el resultado. Esos son tipos de ejemplos que... programas que pueden estar ocurriendo en hardware, que son totalmente normales en el mundo de hoy. Y de lo contrario, si tenemos un computador como el que entendemos hoy en día, entonces estaríamos hablando de lo de abajo, que sería programación en software. Y ahí la diferencia está en que nosotros anteponemos un bloque. Entonces, hay un bloque aquí antes, que es, este bloque recibe instrucciones, ya no recibimos datos solamente, sino que recibimos datos e instrucciones, y nuestra lógica ahora está abstraída, está como en un mundo virtual, y ese programa se interpreta y se convierte en un set de instrucciones genéricas que va a ocupar las operaciones de un computador. Entonces, ahora, la máquina deja de ser una máquina que cumple una función específica, y es una máquina que ofrece pequeñas funciones genéricas. Ofrece la función sumar, ofrece la función multiplicar, ofrece la función escribir en una celda de memoria, leer en una celda de memoria, ¿no es cierto? Y esas funciones genéricas, pequeñitas, ahora como que, en vez de tener una, por ejemplo, una máquina que construye una cosa en particular, es como que ahora tuviéramos una caja de herramientas. Nada más. Y nosotros escribimos una carta diciendo qué es lo que hay que hacer con esa caja de herramientas. Esa es más o menos la analogía que se puede hacer al comparar lo que es programación por hardware y programación por software. El ambiente en el que uno trabajaría. Y tengan presente que ambas existen hoy en día. Ambas se usan. ¿Dónde creen que se podría usar más la primera? Aparte del ejemplo que les di, quizá en otros ámbitos. Ámbitos más genéricos. O sea, más... Digamos, en ámbitos. Tóme lo hablar. ¿En qué tipo de ámbitos la primera podría ser más usada? Sin duda, más usada. ¿Alguna idea? ¿Qué creen de las industrias? De las fábricas. Fábricas que tienen un ambiente súper controlado, que prácticamente es muy repetitivo el input, el output. ¿Qué creen? ¿Se justificaría poner una máquina de tipo A? En esos casos, hay muchas máquinas de tipo A que participan. y algunas de tipo B. Hay una combinación. Quizás en el tiempo, en el inicio, había bastante de A y menos de B. Y yo creo que ahora quizás puede estar bastante combinado. Es importante que tengan en cuenta eso. Estaba viendo el tema del volumen. Me escuchan bien, ¿cierto? Sí. Ya. A rato les voy a preguntar eso porque de vez en cuando mi Zoom baja el volumen de ustedes. O sea, como que yo los dejo de escuchar. Entonces, si alguno habla, no lo escucharía. Pero pasa rara vez. Con ustedes no me ha pasado todavía. Ya, entonces. Como resumen, tengan que tenemos software y esta es la parte donde nos concentramos más, donde tenemos más que... más donde entrar en los detalles y analizar. Entonces tenemos nuestras instrucciones, tenemos nuestro hardware que es genérico ahora. Es de propósito general. Aunque eso igual, hoy día hay que marcarlo con un asterisco. Más adelante en el curso vamos a entender por qué. Pero si no fuese por los últimos tres o cuatro años, yo podría decir que el hardware de computador es de propósito muy general. Muy, muy, muy general. ¿Ya? El tema es que en los últimos tres o cuatro años la inteligencia artificial generó un impacto muy grande en toda la tecnología. Incluso en la tecnología de lo que se refiere a construcción de computadores. Entonces, probablemente en las futuras versiones de un curso de arquitectura de computadores va a haber que hablar de la era antes de la inteligencia artificial y post-inteligencia artificial. Y va a haber una diferencia notable. Que tiene que ver con estos hardware que ya no son tan generales como antes. Empiezan a ser un poquito específicos. Pero al mismo tiempo es una combinación rara que antes no se dio que es que es un hardware rígido pero al mismo tiempo el modelo que está implementando que sería un modelo de por ejemplo redes neuronales sirve para muchas cosas. No sé si me entienden. Las redes neuronales están sirviendo para muchos problemas. Entonces estamos en un escenario particular donde un modelo muy rígido como red neuronal fue tan bien diseñado que sirve para muchos problemas. Y lo digo rígido porque las redes neuronales por dentro involucra muchas operaciones de matrices. Ahora imaginen ustedes que tuvieran que programar todos los problemas de la informática usando puras operaciones de matrices. En ese sentido me refiero a que es bastante rígido. Entonces es algo que podemos discutir a futuro. O si les sale alguna consulta igual la podemos discutir a otro. Y bueno ya lo hemos revisado cosas importantes a tener en cuenta la CPU las componentes de entrada y salida y bueno y la memoria etc. Vamos a ir aquí no sé por qué no salió la memoria pero vamos a irlo revisando está incluido esto. Esto fue lo que yo les dije que íbamos a revisarlo en futuras clases ya estamos en una de esas clases entonces esto resume bastante lo que lo que vamos a ver hoy y lo conecta bastante con la actividad del martes entonces a ustedes esos registros ya se les hacen más conocidos porque lo habían visto antes. Esta parte de la CPU donde tiene el MAR MBR IR PC ok toda esta parte es la CPU completa pero se le está haciendo protagonismo a los registros que que no programamos ¿se acuerdan que hay unos registros que sí programamos otros que no? El acumulador el MQ todo eso son nuestros registros programables pero esto funciona de manera automática ok y y el programa yo creo que uno importante que quiero que se lo aprendan prácticamente de memoria es el primer solo el primer que es el program counter que es el contador de programa y ese registro lleva es literalmente un contador que por defecto aumenta en más uno más uno más uno más uno entonces por ejemplo está situado en cierta dirección de memoria que puede ser una dirección grande un valor como 540 y empieza a ser más uno más uno más uno más uno a medida que va avanzando en las instrucciones entonces este es un contador que tiene sentido en las instrucciones en esta parte de la memoria ok y fíjense que fíjense que las instrucciones están son vecinas de los datos así es la arquitectura de Bob Newman y así es lo que pasa hoy en día en sus computadores ustedes tienen instrucciones en una parte de la memoria y en otro lado tienen datos solamente que el sistema operativo sea Windows sea Linux se los les esconde bastante eso no se los deja así explícitos ok por temas de comodidad por temas también de sentido común pero también hay otro aspecto importante que viene a la luz cuando uno ve que las instrucciones están al lado de los datos ¿qué cosas podrían pasar que uno no quisiera que pasen en este escenario? o una pregunta más básica ¿ven algún peligro? si alguien iba a decir algo a ver que se mezclen las instrucciones con los datos ¿no? claro o sea yo les pregunto a partir de ese hecho les digo dado que se mezclan las instrucciones y los datos ¿qué peligro podría existir? podría ¿qué peligro hay? de hecho existe el peligro en realidad no que podría existir ¿qué peligro existe de que ocurra cierta cosa? digamos ¿qué es? ¿que se sobreescriba? ¿que se sobreescriba qué cosa? a ver quizás podrías dar un caso particular algún ejemplo ¿que una instrucción elimina un dato? ya y un dato que quizás podrías precisar un poco más un dato porque claro cuando nosotros somos programa a todo esto eliminar un dato simplemente sería cambiarle el valor a un valor que no tenga sentido en memoria ¿ya? si trabaja con números positivos si lo deja con negativos entre comillas eso sería borrarlo pero nosotros cuando hacemos programa cuando ustedes están haciendo sus programas en la máquina AIDAS o a un programa normalmente en un negocio de programación ustedes modifican sus celdas de memoria de la RAM ¿ok? y así el puro hecho de modificar no es el problema el problema viene cuando esos datos a ver quizás traten de completarme la oración como para ver si me van siguiendo hay dos problemas así muy muy grandes y que son los dos muy distintos pero igual de críticos quizás tienen que ponerse pónganse en el lugar de un hacker pero un hacker de los malos ¿qué cosas podrían qué daños podrían hacer si ustedes imaginen que entraron se conectaron a un computador ¿qué daños uno podría causar si tuviera así de desnudo el computador como viendo todas las instrucciones y todos los datos toda su disposición pero la única manera de acceder a la memoria es haciendo otro programa ¿qué cosas se podrían hacer? a ver algo que a alguien se le viene a la mente ¿alguna? ¿tampillería que se puede hacer? ¿tampillería? ¿tampillería? sí todos están como muy cerca de dar así en el clavo con el problema les voy a contar ahora que les voy a decir les va a quedar claro que es evidente que el gran problema de esto digamos una gran una gran debilidad por diseño que tiene esto es que uno podría hacer un programa otro programa ¿ok? hacer un programita chiquitito que de hecho podríamos empezar a llamarlo virus y ese programa va a ir a modificar los datos de los otros programas que es lo que decía su compañero recién que él lo dijo como en el sentido de extraer datos quizás y eso ya es parte del problema ¿ok? sí que estaba bien era una parte que un caso de uso un caso de por cual alguien se podría interesar en hacer eso es para robar información entonces entran con un programa y ese programa se dedica a leer celdas de memoria ajenas pero que están en la RAM por algún motivo empieza a explorar la RAM y empieza a robar información ¿cierto? y a ese es un problema segundo problema es que ahora uno podría no solamente limitarse a eso sino que uno podría empezar ahora a modificar los datos de otros programas y se han dado cuenta a veces los exploits o los hacks de los videojuegos que a veces alguien anda a una velocidad ridículamente alta o alguien se está teletransportando bueno ahí tienen ejemplos de modificaciones en la memoria fuera de digamos fuera de los ámbitos permitidos cambian un parámetro ¿ok? cambian un atributo y por cierta manera la pega del hacker es averiguar dónde comienzan esos atributos como para encontrarlo y una vez que encuentran él se sabe toda la estructura desde este punto hacia abajo sabe que empieza la vida el HP empiezan las municiones la velocidad etcétera etcétera coordenadas X y Z y se pone a modificarlos desde otro programa pero aún aún queda otro problema o sea hay otro peligro más y es que y este quizás puede llegar a ser más grave que es que un programa ¿se acuerdan de la instrucción STIR o la STOR con la STOR de instrucción? la que anotábamos STIR en el programa que mi ayudante Richard le está enseñando en el lenguaje ¿qué peligro podría haber con esa hora? yendo más allá todavía recuerden que el STOR de instrucción está modificando otra instrucción entonces pueden hacerlo análogo puede ser análogo a todo lo que les dije podría pasar con las instrucciones o sea que quiero decir que ustedes podrían técnicamente es posible hacerle un tremendo daño a otro software ya no solamente cambiándole los datos sino que ahora les puedes cambiar las instrucciones de otro programa y eso sí que ya es tremendo ustedes podrían llegar por ejemplo en un programa muy serio de un banco o algo así muy elaborado ustedes podrían llegar y si saben la celda de memoria donde hay cierta instrucción ustedes podrían llegar y cambiarla y si había un IF le ponen un WHILE ¿ok? o si había un RETURN TRUE le ponen un RETURN FALSE ¿ok? y cambian todo el programa lo empiezan a modificar y eso podría tener claro consecuencias desastrosas ahora la probabilidad es súper difícil eso sí modificar otro programa a menos que uno lo conozca ¿ok? porque si no probablemente o sea ¿qué pasaría si ustedes hagan como el ejercicio de que ustedes entran a su propio programa un programa una tarea informática que están haciendo una tarea de algún ramo entran y cambian cualquier instrucción al azar le ponen otra instrucción probablemente el programa se va a caer va a fallar o no va a hacer nada ¿cierto? ¿ok? cambian así alguna asignación o algo entonces requiere mucho mucho de escarbar tratar de explorar ese programa ajeno entonces eso es peligro por supuesto que las personas han estado conscientes y le ponen ciertas restricciones a los programas entonces cuando uno hace un programa y lo lanza se crea lo que se llama su espacio de memoria propio para su programa entonces hay muchas barreras que se anteponen a uno como para llegar y saltar a otro lugar de la memoria probablemente desde que no va a tener permiso no hay permiso necesitan permisos de administrador que simplemente el kernel de linux quizás no va a permitir llegar a ciertos lugares de la memoria a menos que uno sea root ahora si uno es root ya permiso de usuario root probablemente puede ser todo para que lo tengan en cuenta eso es tema de seguridad que seguridad muy abajo si seguridad muy muy como cercana al hardware muy distinto al otro tipo de seguridad informática de la web y todo eso que es como la que más está sucediendo hoy en día pero para que lo tengan en cuenta bueno entonces ahora enfocándonos en las instrucciones volviendo volviendo al tema de nuevo tenemos esto que es esto se llama el ciclo de instrucción y el ciclo de instrucción se refiere a los pasos a los micropasos que tienen que ocurrir para que una instrucción ejecute ejecute y termine ok y es súper inicialmente comenzó súper sencillo comenzó así como un proceso de dos pasos donde si yo comienzo a procesar una instrucción primero hago el primer paso que se llama fetch que de hecho nuestro ayudante Richard les mostraba visualmente cómo ocurrió el fetch en el software cierto se marcaba en ciertas en rojo se marcaban ciertas partes del registro o azul y después del fetch uno obtenía la instrucción era como que uno la podía ver como uno la obtenía y la leía cuando al mismo tiempo la decodificaba hay ciertos libros donde les van a mostrar como que la decodificación viene en una fase separada al fetch en este caso en otros libros la incluyen dentro del fetch como que fetch y decodificar todo junto en este caso sepamos que pueden estar ambas si alguna vez leemos o algún otro documento que muestre la otra opción no hay problema si entendemos que es lo mismo y después viene el paso más importante quizás más relevante para uno que es que se ejecuta la instrucción se hacen los cambios las operaciones entre valores se guarda el valor entonces esto tiene que ver ejecutar tiene que ver con hacer una operación aritmética leer un dato o escribir un dato y una vez que eso ocurre el diagrama vuelve como para prepararse para ejecutar la siguiente instrucción entonces la siguiente instrucción significaría aumentar este registro en uno por defecto lo va aumentando en uno en uno en uno y ahí va leyendo todo el programa que está escrito de arriba hacia abajo pregunta pregunta abierta ¿hay algún caso donde el registro PC no aumenta en uno? Sí A ver en el caso de IAS cuando se hace el jump ¿no? Correcto sí correcto ese caso el caso del jump es un caso particular y es el único caso donde el computador se toma los privilegios para hacer una asignación específica del registro PC entonces al PC en vez de hacerle PC igual PC más uno hace PC igual una dirección concreta que puede ser una previa una superior una inferior etcétera ¿ok? eso vale que lo tengan en cuenta ¿bien? bueno ahí está el resumen de lo que les dije en realidad ya no es necesario revisar eso ahí está después cuando se lo suba lo tienen a mano y déjeme revisar si se dijo algo que ya no está bien después tenemos esta que es un diagrama que resume un poco lo que uno haría en el procesador lo que usualmente ocurre en el programa entonces una interacción puede ocurrir una interacción entre procesador y memoria que sería como lo que estamos haciendo en IAS procesador memoria que en fondo se refiere a leer escribir y después nos vamos a ir a la que está abajo la que está al mismo color que esta que nosotros en lo que hemos programado hasta ahora hemos programado CPU memoria y procesamiento de datos pero todo como en el esquema de CPU RAM no hemos limitado hoy CPU RAM entonces data processing se refiere a todas las operaciones aritméticas que uno puede hacer operaciones lógicas comparar menor o igual todo eso también y después están estas moradas que tienen que ver con lo que complementa a las otras funcionalidades de un programa si tenemos control ok bueno control también lo hemos ocupado lo hemos ocupado control tiene que ver con con el mismo jump ok con hacer un condicional con saltarse un trozo de código todo eso pero lo que no hemos hecho hasta ahora es IO pero lo vamos a programar también ahora IO para que tengan en cuenta ustedes si lo han hecho cuando han tenido que escribir o leer un archivo eso es IO desde ahí ya es IO ok no hay que hacer nada más elaborado para decir que uno ha hecho IO entonces IO ya es desde manejar un archivo en la programación y ahí se unir así que IO tiene que ver con eso con algún dispositivo externo enviar y leer información tiene que ver con eso y bueno el ciclo de instrucción cuando uno considera eso se puede hacer zoom a las partes y ahí es donde yo les decía que ahora el FET si se dan cuenta a ver déjenme ver acá sí el FET ahora podría ser todo este recuadro ahí todo eso ok donde primero dice calcula claro la dirección de la instrucción obtiene la instrucción la lee después empieza a decodificarla que yo les decía luego empieza a en fondo a obtener los operandos imagínense que están haciendo como X más Y y eso tienen que guardarlo en Z entonces empieza a sacar X empieza a sacar Y ok porque una cosa es sacar la instrucción fíjense que al comienzo si seguimos con el mismo ejemplo al comienzo saca la instrucción o sea saca el sumar es como que primero saco sumar y después saco quienes voy a sumar y luego viene lo que es ejecutar que sería la operación de los datos calcula la dirección también donde tiene que escribir el resultado y bueno y termina y se encuentra bastante sencillo y esto empieza a lupear para cada instrucción que se encuentra en el programa ya y y bueno los programas si nosotros los dejáramos así tal cual como están y nosotros tuviéramos un programa gigantesco que demorara horas nosotros tendríamos un problema piensen en un programa gigantesco viviendo en un ecosistema con muchos otros programas ¿qué problema tendríamos? ¿ocuparía toda la memoria? ya sí correcto ahora pensemos ahora les voy a dar otro ejemplo piensen en un programa larguísimo de ejecutar pero que no ocupa tanta memoria que pueden estar todos los programas cargados tienen 10 programas y todos caben en memoria pero uno demora 20 horas porque es como un loop muy largo pero que no ocupa tanta sino que es largo en tiempo ¿qué problema tendríamos en este escenario que hemos visto hasta ahora solamente sin asumir más de lo que hemos visto? ¿qué pasaría con los otros programas? ¿podríamos por ejemplo llegar y ocupar el computador como lo ocupamos hoy en día? si es que el computador se puso a trabajar en el programa largo ¿qué creen? los otros programas pasarían a segundo plano y no se ejecutarían correcto sí no se ejecutarían y eso lo que dijo su compañero suena como no es obvio no es obvio no es obvio porque pasan a segundo plano y más que decir segundo plano quedan encolados ¿ok? entonces tenemos un tipo de computador que es bastante distinto a lo que es hoy en día con lo que hemos dicho hasta ahora tenemos un computador que es como una cola de trabajo nada más así que si entra un trabajo pequeñito bien pasa al siguiente si entra un trabajo larguísimo en tiempo que demore cuatro días se van a encolar muchos trabajos detrás de ese y eso fue un problema en algún momento porque el computador en ese modo de operación quedaba limitado como para como para un tipo de como una especie como de servidor solamente ¿ok? y servidor incluso servidor limitado entonces las personas empezaron a tratar de extender este concepto von Neumann dentro de lo que von Neumann permite y ahí introdujeron el tema de las interrupciones desde de muchos tipos desde para proteger el hardware como para generar entrada y salida para hacer algún timer o para que en el fondo ver cuando un programa se cae y lo interesante es que estas interrupciones también sirven para ejecutar varios programas al mismo tiempo entonces ¿qué es una interrupción en el fondo? una interrupción es un cambio de contexto en el ciclo de instrucción ¿ok? entonces es como piensen que es como un jump así se podría ver como como rehusando lo que ya sabemos se podría ver como un jump especial donde no está escrito en el código sino que viene como del control del computador cuando él decide que es importante hacer eso lo va a hacer y va a hacer un jump a otro lugar a otro programa va a hacer un jump y va a guardar va a guardar en algún lado donde quedó en ese programa como como que le quedó pegapendiente entonces lo deja guardadito y va a hacer un jump a otro lado hacer otra cosa y después regresa ¿ok? esa capacidad que se llama interrupciones es la que permite un programa desde cambiar desde cambiar a otro programa como hasta proteger el hardware hasta caerse hasta esto incluso la interrupción es la encargada de salvar su computador si es que se sobrecalenta ¿ok? entonces la interrupción es clave 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 de hecho en el ejemplo anterior que habíamos dado si ese programa larguísimo tiene mucho cálculo imagínense que se empieza a calentar el computador mucho 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 y resulta que los ventiladores están todos cochinos llenos de polvo se han dado cuenta que esos ventiladores quedan con mucho polvo que parece como una alfombra a veces ¿ya? y y y y no puede ventilar bien si no fuese por las interrupciones ese computador se quemaría entonces cumple un rol muy importante desde seguridad hasta funcionalidad y ahí vamos a ver aquí hay unos ejemplos de de que contrastan ¿cómo sería? sin interrupción con interrupción y con interrupción de nuevo entonces es importante que entender que en el fondo las el ejemplo que se está dando aquí no tiene que ver con con el contexto de de seguridad en este caso sino que tiene que ver con otro contexto que es el cuando uno maneja entrada y salida el problema el problema que ocurre ahí es que la entrada y salida tiene una latencia súper alta entonces ¿qué pasa? que ustedes pongamos el caso de escribir en un archivo si ustedes escriben en un archivo para nosotros parece súper rápido ¿cierto? podemos llenar un archivo de megabyte en menos de un segundo ¿cierto? podemos escribir una matriz gigante y parece todo súper rápido pero para el computador eso es muy lento el computador todas las cosas que hace dentro de su CPU son órdenes de magnitud más rápido de lo que hace fuera escribiendo hacia el disco por ejemplo entonces tiene ahí cuando al momento que decide hacer algo con el almacenamiento por ejemplo escribir un archivo la CPU se queda mucho tiempo esperando es como mandar a alguien a comprar al centro y quedarse esperando ¿qué harían ustedes? mientras a ustedes le encargan a alguien de ir al centro a comprar algo se pondrían a hacer otra cosa ¿cierto? bueno eso es lo que hace el computador también y eso lo hace gracias a las interrupciones ustedes tendrían como que como que en fondo si fuéramos nosotros la máquina tendríamos que cortar el programa que está esperando al otro lo detenemos lo dejamos pausa y cargamos otro programa en otra dirección de instrucción y continuamos haciendo otra cosa y eso es lo que hace el computador con las interrupciones entonces en vez de quedarse esperando que sería por ejemplo esto esto fíjense lo que ocurre entra el programa esto es una secuencia temporal hacia abajo del programa entonces trabaja y en algún momento necesita escribir en un archivo y manda la petición de escribir y se produce todo este subbloque secuencial y tiene que enviar la señal esperar envía el comando espera y termina y regresa aquí y después sigue el programa y hace lo mismo acá espera después regresa y sigue eso es sin interrupciones para que se entienda es como totalmente secuencial y secuencial en el orden que se dio las instrucciones entonces ahora caso 2 fíjense caso 2 sería con interrupciones entra el programa se ejecuta la escritura pero hace solamente la primera parte hace envía la información de lo que quiere hacer y envía alcanza a enviar el comando y ahora en vez de esperar por el punto 5 continúa inmediatamente haciendo otras cosas y lo interesante es que como maneja interrupciones el computador está escuchando si es que lo que dejó ahí pendiente el IO está listo y si está listo alguien le va a avisar que es un controlador de interrupciones y va a interrumpir el programa en ese momento en plena ejecución en otra parte del código lo va a interrumpir y este va a volver a recibir el input output y va a volver y esa interrupción para nosotros hoy en día está ocurriendo a cada rato pero para nosotros eso es transparente la idea es que el programador no se entere de esto esa es la gracia ustedes no tienen que programar esto en un código esto ocurre ustedes programan así pensando como el cuadro de la izquierda pero en la práctica dentro de la máquina van a ocurrir las cosas de la derecha sin que ustedes se enteren eso es lo bonito y bueno y ahí después si se dan cuenta podría llegar a pasar lo mismo después más adelante se repite el blog ok y y bueno la interrupción puede ocurrir tanto tanto así como lo mostré acá como podría ocurrir en en otro momento por ejemplo podría coincidir con otra operación ok de escritura entonces este diagrama quizás no se entiende mucho de las líneas pero es la misma idea al comienzo después continúa y luego llega al otro bloque de escritura y todavía no ha recibido el resultado porque este es un caso donde el IO la espera del IO es más grande este es un caso donde era más pequeño entonces no ocurrió acá sino que ocurre justo aquí justo se tiene suerte de cierta manera y ocurre ahí que es ideal de hecho y al mismo tiempo acá también ocurre la siguiente petición de operación y así sucesivamente entonces este es el diagrama el esquema de lo que ocurre con la interrupción y las interrupciones son súper importantes piensen 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 en dos interrupciones que ustedes siempre le pueden provocar al computador dos tipos de interrupciones o en una por lo menos ok que de hecho es raro que no puedan piensen en una a ver algunos algunos de ustedes yo creo que seguro se les va a ocurrir suspender el computador ya pero piensen en otra más básica todavía a ver más básica que la hacen que si ustedes están ocupando el computador va a ocurrir muchas veces por minuto y quizá ahí se van a dar cuenta que quizá no la están considerando como interrupción ahora y se van a dar cuenta que es una interrupción ¿cuál podría ser? a ver si no están seguros díganlo igual porque probablemente quizá le van a chuntar aunque no estén seguros otra cosa que tal vez nada que ver pero como que se va reiniciando cada vez la pantalla se va refrescando no sé cuántas veces por segundo correcto esa es una esa es una que ni siquiera la tenía en mente pero está bien está bien la voy a corregir un poquito nomás como para que podamos considerar interrupción tendría que haber algún cambio en la pantalla así como un cambio en contenido no sé si me entienden ya cuando la imagen está estática como cuando no está ocurriendo nada se refresca pero se refresca directamente desde la tarjeta a la pantalla de la tarjeta gráfica a la pantalla ¿me entienden? y es como es como que se vuelve a leer la memoria nomás la memoria de la RAM de la video RAM se lee nomás se lee automáticamente pero cuando si hay algún cambio por supuesto que ahí se activa todo el proceso participa la CPU no sé si me entienden ya ¿qué cambio es súper fácil de provocar en la pantalla? sigamos aprovechemos el ejemplo que hizo su compañero ¿cuál es el cambio más sencillo que ustedes pueden provocar en la pantalla? que está sobre todos los contextos sobre todos los casos alt-tab ¿cuál? alt-tab alt-tab sí sí, esa ya, pero otra a ver se están olvidando de la más básica mover el mouse esa esa, mover el mouse ¿cierto? ya mover el mouse es una interrupción constante que ustedes le hacen al PC alt-tab también estaba correcta buena buena esa alt-tab para que no los pillen jugando ¿cierto? ya, esa pero la del mouse es la que todos la que todos usamos y y en fondo el el truco está en que ocurre tan rápido que quizás uno no lo identifica como como interrupción pero pero en el fondo ¿qué está haciendo uno al mover el mouse? está molestando al computador todo el rato le está diciendo mira necesito mover el mouse después mira necesito mover el mouse a cada rato ¿ya? lo que pasa es que esa interrupción se maneja de manera muy eficiente donde no le molesta tanto al CPU como otro tipo de interrupciones es como que en los años las interrupciones se han tratado de optimizar entonces las más frecuentes y las de cierta índole como interacción usuario teclado mouse se manejan de una manera muy eficiente pero en estricto rigor uno está interrumpiendo al computador para que para decirle oye necesito mover el mouse aquí digamos un píxel a la derecha a la izquierda etcétera y y ocurre muchas veces muchas veces ya y lo mismo con el teclado lo mismo con con el alt-tab que dio su compañero entonces las interrupciones ocurren también desde nosotros nosotros el sistema y y gracias a las interrupciones es que podemos ocupar el computador como hoy en día que es que es como un sistema completo de multifuncionalidades ¿no es cierto? es como un mundo virtual al final el computador ya no es una máquina que encola trabajo que sería muy limitado trabajar esa manera entonces para que lo tengan en cuenta chicos y cuando tenemos en cuenta esto entonces ahora nuestro dibujo de ciclo de instrucción se extiende un cuadro más para que después de cada instrucción y esto es importante después de cada instrucción lo único que hacemos es que pasamos a esta caja y revisamos si es que en el transcurso de la última instrucción se activó alguna interrupción entonces la atendemos atendemos la interrupción y que significa fíjense que significa atender la interrupción a nivel de de direcciones que significaría así como en la parte más técnica por debajo que estamos viendo ahora aquí se traduce atender la interrupción en el fondo en cuanto al program counter detener la interrupción ¿cómo no? o sea atender atender la interrupción significa sí atender la interrupción claro ¿qué significaría en términos del registro PC? que el contador aumente en uno no es justamente justamente ese sería como el modo normal del programa pero cuando cuando atendemos una interrupción recordemos que las interrupciones siempre van a ser como mini mini programitas que hay que atender entonces significa cambiar el registro PC a otro lado le asignamos otro valor totalmente lejano a nuestro programa y va a procesar por allá y guarda en algún lugar auxiliar guarda donde quedó como recuerdo como para poder volver tiene que guardar también algún lugar la posición donde quedó como pendiente para volver pero para que lo tengan claro que el PC o sea atender una interrupción es como bastante fácil para el computador en el diseño de Von Neumann porque simplemente cambiar la dirección en la siguiente instrucción y este ciclo automático sigue funcionando nomás sigue funcionando solamente que se le cambia el puntero ¿entiendes? entonces es bastante directo de entender para que lo tengan en cuenta aquí hay más diagramas pero la verdad que estos son repetidos de lo mismo de lo que vimos delante así que los voy a saltar tiene que ver con los mismos que vimos esos que aprovechando hacer otra cosa al mismo tiempo ahora algo que no mencioné es que fíjense en la altura de ambos códigos ejecutados sin interrupciones y con interrupciones una de las grandes motivaciones también que aparte de la motivación de la usabilidad otra motivación igual de importante es la motivación del rendimiento las personas se dieron cuenta que con interrupciones los programas andaban más rápido eran más eficientes y fíjense acá que este demora menos tiempo que el del izquierdo y ustedes se van a dar cuenta a lo largo de su carrera que la evolución de los computadores ha sido principalmente motivada por el rendimiento por conseguir el rendimiento el mejor rendimiento esa es la gran motivación de la evolución ok en este caso tenemos entonces estos dos casos que sería la motivación madre que es rendimiento siempre esto y tenemos la otra motivación que acompaña que sería la usabilidad gracias a la interrupción es muy raro y se lo aprovecho a decir como dato es muy raro encontrarse con un cambio en el futuro que haga algo más lento ¿se han dado cuenta? o sea aquí voy es que es muy raro encontrarse con algún cambio que permita hacer más cosas a costa de ser más lento prácticamente está prohibido ok para que vean la importancia de que el rendimiento versus la funcionalidad la exigencia es tan alta que hoy en día que es la única manera de que uno invente algo nuevo para el computador más funcional es que además sea igual o más rápido que lo de antes esa es como una condición implícita que existe no es que no es que esté en un manual escrito eso es simplemente que si uno inventa una máquina que puede ser más flexible y más lenta probablemente muy poca gente la va a querer usar entonces es como que por necesidad se descarta bueno estos son los mismos ejemplos la versión corta y la versión larga de la espera de O y acá está el mismo diagrama de antes como el diagrama zoñado pero ahora con la parte de la interrupción entonces enfoquémoslo en esta parte cuando yo les decía que se operaba los datos se operan los operandos y se guardan y aquí viene el chequeo de la interrupción entonces si hay interrupción ya se va para acá y modifica los registros necesarios como para cambiar al otro programa recuerden que cuando yo digo cambiar otro programa hasta mover el mouse significa otro programa pequeñito que aumenta las coordenadas del mouse ya entonces a eso me refiero con los mini programas no es que ustedes tengan que hacer otro programa no me refiero a eso y si no hay interrupción esto sigue operando del modo normal ¿se dan cuenta? es como que tiene un if ahí como un if interno ya y bueno ¿qué pasa cuando ocurren múltiples interrupciones? el computador lo que hace es que normalmente tiene dos políticas que es atender las interrupciones en el orden que llegaron o versus atender las interrupciones de forma anidada por algún motivo permitir esto luego abajo que dentro si se ejecuta una interrupción se atiende ese programa pequeñito ese programa al mismo tiempo podría ser interrumpido para atender otro otro programa ahí que interrumpió al x y el x interrumpió a nuestro programa de lo contrario si es secuencial ocurre la interrupción x se completa y si en el transcurso de x surgió la interrupción y esa va a quedar encolada entonces cuando volvamos ahí recién se va a ejecutar la y que estaba encolada como primera en la fila esperando y así podrían haber otras en la fila esperando es simplemente la marca de tiempo la que dice en que lugar va se van poniendo el mismo orden de llegada pregunta abierta a ver qué peligro qué peligro grave tiene la primera la primera manera de manejar interrupciones pensando en todo el ámbito de interrupciones que existe su funcionamiento qué creen qué pasa si la interrupción y arriba en el caso secuencial qué pasa si la interrupción y que está ocurriendo en segundo lugar con respecto a la x qué pasa si esta interrupción es una alarma de que hay que apagar el computador urgente y resulta que la interrupción x es otro trabajo que por algún motivo interrumpió al programa y va a demorar unos cuatro minutos qué va a pasar va a morir el pc correcto cierto hay un peligro de echarse el pc así por ejemplo hay un peligro de que el computador pueda dañarse físicamente incluso y hay un peligro intrínseco en que muchos programas muchos software que pueda requerir una respuesta inmediata porque son de importancia alta para el contexto en el que se esté trabajando reciban la respuesta fuera de tiempo y podrían provocar también una catástrofe fuera del computador piensen en piensen en los aviones que tienen un computador y que tienen piloto automático imagínense que el piloto automático funcionaba con las interrupciones de arriba podía caerse el avión incluso cierto ok y por lo tanto normalmente y entonces terminamos la conclusión de esta diapos es la siguiente que en base a todos esos peligros normalmente usamos lo que ocurre abajo que es que una interrupción puede interrumpir a cualquier otra interrupción si es que tiene la importancia necesaria y esa importancia se define por unos valores de prioridad que tiene entonces si tiene un valor de importancia más alto que la interrupción que ya está ocurriendo la CPU lo va a entender que es más importante y va a interrumpir la interrupción que ya estaba ocurriendo y así recursivamente podría haber otra que interrumpa la I una Z porque es más importante que todas las otras entonces así uno garantiza que la más importante es como que si llega alguien muy urgente entonces la la segunda al final la segunda el segundo modo de trabajo se parece más como un hospital ¿cierto? mientras que el primero se parece más como la fila de un supermercado ¿ok? entonces en el segundo si llega alguien a punto de morirse pasa primero al tiro ya no va a ser la fila ¿ok? entonces el modo B es el que usa el computador normalmente bueno ahí hay unos ejemplos que que estos ejemplos yo lo realmente en la prueba había una había una pregunta de esto que era mostrar simular un cierto proceso interrumpido entonces era como que había que terminar con unos diagramas de este tipo yo les decía en cierto tiempo ocurre una interrupción después ocurre otra otra y tenían ciertas prioridades entonces ocurría algo muy parecido a esto ¿ok? si las prioridades son iguales si empatan las prioridades ahí se va por supuesto a poner después del se va a encolar después de la de la otra con la que empató bueno después a ver como estamos de tiempo ya ok bueno después tenemos vamos a ir ahora nos vamos a acercar un poquito a IO creo que nos queda poco a ver déjeme ver ya yo creo que alcanzamos a terminar porque esto es más rápido son bastante de imagen ya bueno en el caso de IO prefiero contarles más que leer este texto ¿ya? que bueno sabemos que IO sabemos lo que es IO trabaja a través de unos módulos en la placa madre en la placa madre hay módulos que se encargan de ciertos tipos de operaciones IO entonces piensen en que los IO están separados en todas las entradas y salidas UCB la entrada salida PCI Express la entrada salida SATA ¿no es cierto? hay módulos a cargo de esas categorías esos módulos son como los los que transparentemente nos permiten que que uno pueda decir quiero enviar un dato para allá por ejemplo enviar un dato a mi a mi disco uro y el módulo se encarga como de gestionar la parte interna entonces como que no es tan protagonista para uno como programador de hecho es cero protagonista el módulo nosotros más pensamos en el destino que es como la unidad pero existen unos módulos entremedios que se encargan de ayudarnos en eso ¿ok? y esos módulos claro están así ¿ya? entonces permiten la comunicación ¿ok? vamos a dejarlo ahí nomás el tema de los módulos importante es esto que a través de los módulos podemos entonces tener ciertas direcciones como si fuera un grafo ciertas direcciones de comunicación tenemos como ya habíamos visto alguna de memoria a procesador y bueno y las dos direcciones de procesador a memoria y está el caso de uso abajo por supuesto que de memoria a procesador sería leer un dato un load leer un valor de un arreglo eso todo eso es de memoria a procesador de procesador a memoria es el inverso sería escribir escribir en un lugar escribir en un arreglo escribir en una celda de memoria de I.O. a procesador ¿ok? sería leer un dato del descubro leer un dato al descubro leer abrir un archivo y leer un dato y guardar una variable eso sería de I.O. a procesador y lo contrario escribir un archivo sería el otro y también existe la posibilidad hoy en día de que el I.O. vaya directamente a la memoria de I.O. a la memoria es permitido y bueno para todas esas comunicaciones existen lo que se llaman los buses han escuchado de los buses y los buses son estos cables que unen unen CPU memoria y los módulos de entrada y salida y esos son canales compartidos que pero que están jerarquizados en distintas categorías y en el fondo permiten que pasen datos entre cada uno y permiten en el fondo que pasen las direcciones de memoria las tienen separadas y también las señales de control entonces más que leer estos cuadros concentrémonos aquí en las categorías de buses y después viene un diagrama que el bus de datos es el que transmite los datos sería como el más el más natural de imaginar que tiene que viajar la información y los buses tienen un ancho entonces un ancho en bits y los bits tienen directa relación con las líneas o sea uno dice tantos bits de ancho tantas líneas entonces y y ese es el ancho del bus entonces mientras más ancho más información puede pasar por segundo y y por supuesto que mientras más más ancho el rendimiento del computador mejora en cuanto a lectura y escritura de datos pero no puede subir el ancho no puede crecer indeterminadamente o sea tiene un límite y hoy en día ese límite puede estar por ahí yo creo un poco más un poco más este valor está un poquito desactualizado pero no no podemos llegar a un número gigantesco porque después es muy complejo controlar ese bus mientras más ancho es más complejo manejarlo entonces se empieza a pagar el precio por otro lado o sea hay un punto de equilibrio donde es óptimo y después está el bus de control que es la misma idea pero ahora se va a mandar información de control es decir información como quiero que comiences a hacer una operación quiero que te detengas instrucciones que se le puede mandar piensen que hay módulos de entrada y salida que son que son de de acción o sea hay algo que hacer con ese módulo no es solamente leer y guardar datos como en un disco duro entonces uno le puede mandar instrucciones mandar instrucciones o esas instrucciones van más que todo como forma de señales ahí está el diagrama ilustrado y cómo sería entonces estos buses conectan son como carreteras compartidas pero que están separadas en categorías y ahí tenemos el bus entonces todo eso es el bus ¿ya? y bueno eso de esa manera es la que viaja la información chicos en el computador de la memoria a la CPU del disco duro a la CPU y ambas direcciones del mouse teclado etcétera es gracias a esos a esos canales de comunicación interno esos canales están dibujados en la placa madre para que hagamos una directa relación ustedes si pueden ver una placa madre fíjense todas las líneas que interconectan y ahí van a ver las líneas que conectan memoria con CPU van a ver las de la IO con CPU y también van a ver otras que son de energía pero claramente van a poder distinguir bueno cuando el bus el bus tiene un pequeño problema ¿cuál sería el problema del bus? así como una pequeña desventaja que podría ocurrir en cierto momento ¿cuál creen que es? viendo el dibujo eso lo voy a ir en una parte a la vez claro tú dices como que si alguien se tomó el bus está tomado una cosa así ¿no? claro sí eso cierto que es compartido que al ser compartido tiene todos los problemas de cuando algo es compartido que es que si hay otros que tienen que operar el bus tienen que esperar entonces el en el fondo el bus es como es como bueno bueno en el sentido de que conecta a todos con todos pero malo es que también malo por la misma razón que conecta a todos con todos en el mismo canal entonces bueno para el tema del diseño del diseño sencillo 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 para el humano pero malo en el sentido del rendimiento que puede ser un cuello de botella entonces por eso nació otra cosa natural que sería bueno se las cuento acá mejor que es que empezaron a los computadores empezaron a crear canales directos y exclusivos entre ciertos módulos ciertas unidades entonces existen hoy en día canales directos entre CPU y memoria puede haber entre memoria y memoria si fuese necesario técnicamente todo está permitido ok existen canales directos incluso entre los núcleos de una CPU en el interior entonces esos canales directos han podido permitir que el rendimiento aumente un poco y eso se le llama interconexión punto a punto ok hay una hay una nomenclatura que es peer to peer o punto a punto en inglés que se ocupa como para web se han dado cuenta cuando se conectan dos puntos con IP directamente no a través de un servidor sino que ellos mismos se hacen cargo del protocolo tanto como en modo cliente en modo servidor ya este es como el análogo pero a nivel de hardware entonces la primer la principal razón ok fue bueno tiene que ver aquí con la complejidad la primera primera que se emanó fue que había limitaciones eléctricas al momento de querer aumentar cada vez más 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 el bus o sea el bus se saturó la tecnología de bus entonces solo es buena para ciertas cosas no escala muy bien ok y después la sincronización del bus cada vez se fue tornando más difícil a medida que el bus lo que yo les decía a medida que el bus era más más amplio era más complejo manejarlo y y y pasó de de ser pasa de ser una ayuda a un problema al final a un cacho entonces eh después una de las implicancias fue esta al al no poder manejarlo tan eficientemente como se podía hacer a escala pequeña se empieza a manejar ineficientemente y se empieza a tener deterioros en el rendimiento y por eso el punto a punto por diseño se libra de todos estos problemas porque es exclusivo canal exclusivo entonces eh gana en rendimiento pagando el precio en una circuitería probablemente más compleja porque es de punto a punto pero una vez que se logró solucionar la circuitería solamente se van a obtener los beneficios y ahí existe ahí en esta diapos se da como ejemplo una que es de intel que se llama QPI que es la tecnología que veamos en el puro diagrama que une es la tecnología que une los núcleos de dentro de una CPU y si se fijan si se fijan bien los núcleos de una CPU cuando están con QPI eh se unen todos con todos en canales exclusivos todos con todos que quiere decir eso que si hay un núcleo trabajando en una tarea y hay otro núcleo trabajando en otra recuerden que esto es una sola CPU ah no están aquí los los núcleos eh sí aunque también podría ser distinta CPU quizás pero tomémoslo como una CPU si si en el caso de que uno necesite enviar la información a otro se lo va a mandar en un canal directo eso es lo interesante ok si esto chicos esto tiene más sentido si lo pensamos como CPU independiente ok esto es como pensémoslo como una gran placa madre y aquí hay un procesador físicamente puesto que la palabra corta mala guía está estoy viendo aquí un error y y y en el fondo estos núcleos pueden comunicarse directamente enviando información esa es la gran gracia que tienen ya y después está bueno después vamos a ver otra cosa que es el PCI Express que es interesante y que de hecho es lo que va a pasar ahora que es que en temas de interconexión es o sea no podemos dejar de lado PCI Express en el fondo y PCI Express acá yo les tengo una tablita de resumen de cómo ha ido mejorando a lo largo del tiempo y pueden ver los años en que ha ido saliendo PCI Express probablemente el 1 y el 2 ustedes eran muy chicos para para PCI Express 1 y 2 no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de ocupar 1 y 2 pero es posible que no ok 3, 4, 5 es más de su generación y y bueno PCI Express 4 existe hoy en día a pesar fíjense que fue introducido en el 2017 pero recién ahora se está encontrando compatible en los computadores y PCI Express 4 tiene la posibilidad de lograr un ancho de banda de 31 GB por segundo transfiriendo información en una dirección ustedes pueden ver en algunos documentos que puede salir ese valor duplicado ese valor sale duplicado a veces porque esta es una tecnología que funciona en ambas direcciones puede funcionar en ambas direcciones al mismo tiempo entonces podría ser 31 prácticamente 32 GB en cada sentido entonces por eso que a veces pueden ver el duplicado y en el futuro ese futuro que ya pasó 2019 se introdujo PCI Express 5 y duplica y generalmente estos PCI Express van duplicando la velocidad del anterior pero lo interesante es que ya velocidades de 6.0 son si PCI Express logra velocidades como la que se muestra en 6.0 y se pudiese tener tan pronto como el otro año como dice ser pero es muy difícil en los cuellos de botella ya no serían PCI Express para nada ya no sería la latencia del canal serían otras cosas que van a ocurrir antes de hecho la RAM la RAM de un computador no es tan rápida como 126 GB por segundo para que lo tengan en cuenta y estos son los dispositivos que se conectan por PCI Express ejemplos de dispositivos desde su tarjeta gráfica de computador de escritorio incluida la tarjeta gráfica del laptop la que es independiente por supuesto también es PCI Express solamente que tiene otra forma pero la tecnología es la misma y también el diagrama que viene a la derecha es un disco SCD conectado por PCI Express que es una unidad de estado sólido mejor dicho ¿qué es esto que se ve acá a ver en el cuadro de abajo a la izquierda? ¿una tarjeta de sonido? correcto una tarjeta de sonido ¿cierto? se puede distinguir claramente por los colores de los puertos que eso es estándar y abajo a la derecha tienen una tarjeta de red ya no es tan común ¿por qué no es tan común tener esto? una tarjeta de red comprada e instalada porque vienen instalados en la placa madre me parece mucho ¿no? correcto vienen en la placa madre listo ¿cierto? y de hecho también viene la parte de sonido pero cuando uno quiere sonido profesional usualmente igual se termina comprando una tarjeta de sonido porque permite ciertas funcionalidades en lo que respecta a poder grabar de un estudio de grabación tiene como puertos adicionales esta tarjeta de sonido es muy malita porque tiene como lo mismo que ofrece la placa madre en el fondo probablemente era una época donde las placas madres no necesariamente iban a tener esto bueno eso eso y el PCI Express se puede ver así como que ustedes tienen ciertos puntos PCI Express como para conectar cosas y van a tener un switch internamente todo esto es transparente para nosotros la única manera de enterarnos es viendo estos diagramas y aquí este maneja las peticiones va dirigiendo para aquí el lugar va las operaciones y después esto puede pasar por el chipset de la placa madre el chipset de la placa madre es como ese procesador que hay en la placa madre antes de poner la CPU hay como otro procesador que gestiona la placa madre y este eventualmente puede derivar la información controlar todo es como una especie de control al tránsito y puede llevar toda la información a donde corresponda la memoria PCI Express para allá los núcleos de la CPU o para abajo otros dispositivos PCI Express y bueno se han dado cuenta que de hecho lo voy a ver acá se han dado cuenta que cuando uno habla de PCI Express uno habla de unos multiplicadores de 16 por 8 por 4 por 2 por 1 por las tarjetas gráficas ocupan 16 por porque requieren mucha transferencia no es obligación que no es obligación que un dispositivo necesite los 16 eso como que lo deciden en el fondo mientras más canales mientras más líneas de PCI Express necesitan probablemente más ancho va a ser el tamaño del puerto pero no es obligación que PCI Express sea así de ancho si es que necesita menos líneas puede ser más pequeñito por eso los dibujos tenían distintos tamaños las ranuras para que lo tengan en cuenta y ¿qué es lo que ocurre? ¿cómo funcionan esas líneas? ¿cómo permiten multiplicar el rendimiento prácticamente lineal en base a la cantidad de líneas? es porque si llega una cola de trabajos o una cola de paquetes de información en el fondo los bytes estos se van a repartir como estas son como las cajas de los supermercados que uno va a la que está más vacía en el fondo esto se reparte equitativamente en las líneas de PCI Express entonces ahí se van agrupando se dan cuenta en la primera oleada los que están primero en la fila es B0 B1 B2 B3 que serían estos primeros y después B4 B5 B6 B7 quedan en segundo lugar pero no quedan acumulados en una solo sino que quedan acumulados en las distintas colas y se forman por las líneas entonces ahí aumenta el rendimiento se procesan más datos por segundo y ese fue el resumen de la clase hoy día chicos entonces importante resaltar lo que vimos hoy es el ciclo de instrucción ok las interrupciones entrada y salida ya bus y PCI Express yo el QPI no lo dejaría como tan protagonista porque es un caso particular pero tengan en cuenta más que el QPI tengan en cuenta que se pueden interconectar las componentes como por bus compartido o punto a punto ok así que eso 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 es importante ya importante los conceptos que vimos hoy el PCI Express a todo esto es una conexión también que es de punto a punto eso es importante recalcarlo es punto a punto también es como un punto a punto más complejo pero también clasifica como punto a punto por si lo quieren chequear quizás quizás no 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 tanto al nivel extremo de lo que se mostró antes pero pero es como una especie de híbrido que incluye un poco de ese aspecto ya entonces estamos y recuerden chicos que tenemos tenemos el plazo la tarea para el domingo o se trabajen en eso recuerden que el domingo ahora si es el plazo ok y Richard está disponible para las consultas si ustedes si ustedes quisieran hacer o sea quisieran que Richard les haga una última una última ayudantía una nivelación de días Richard está disponible ok Richard está a muy buena disposición y solamente es cosa de que le pregunten en el canal ¿ya? y ustedes saben que Richard está ahí y les va a contestar y se ponen de acuerdo como curso eso es importante ahí ayúdenlo en ustedes por ese acuerdo y en el fondo él habla con uno nomás como va a ser más fácil pero incluso si se organizan bien podría llegar incluso a ser hoy día o mañana o sea podría ser sábado si buscan un horario cómodo para todo ¿profe? ¿sí? una consulta había dicho algo sobre el PCI Express sobre los notebooks de la tarjeta de video ¿esas igual están conectadas así para los notebooks o no? sí como de una forma sí está conectada sí correcto ¿qué pasa para los notebooks que tienen por ejemplo SSD y además una tarjeta o sea además de la integrada con la con la ¿están conectadas ambas a una PCI o no? la SSD y la tarjeta dedicada sí buena pregunta esa buena mira la tarjeta ya en los laptops voy a enfocar como los laptops más modernos los más modernos que tienen la siguiente situación tienen una o dos ranuras PCI que que PCI Express ¿ya? que en una en una de esas puede ir el el SSD por ejemplo ¿cierto? lo que mencionó su compañero usted ahí ayuda mucho si ustedes han abierto un laptop o no porque si no traten de imaginárselo como una versión más reducida no más de lo que es el computador de escritorio ¿ok? entonces hay unas ranuras que son distintas a las del PC por temas de espacio entonces ya no van como si está en la placa ya no van las cosas así sino que van así como como una lámina ¿ok? y y bueno puede ir la tarjeta de red por PCI Express puede ir la el SSD como PCI Express y lo que ocurre en particular con las tarjetas gráficas dedicadas es que ahora las soldan directamente a la placa madre y también ocupan PCI Express pero van soldadas entonces como que tienen su su cupo reservado no sé si me entienden así que ustedes no necesitan o sea hoy en día las tarjetas gráficas de notebook ya no van enchufadas y sacadas como en un PC de escritorio en algún momento en el pasado iban enchufadas era curioso uno podía sacar la tarjeta gráfica del laptop y era una cosita bien chiquitita hoy en día van soldadas 99% de los casos también porque ahí la ubican mejor con temas de temperatura y todo eso y y qué pasa con la tarjeta la pregunta que se convirtió bien buena porque qué pasa con la tarjeta integrada bueno la integrada esa está dentro del chip de la CPU ok así que esa no va conectada por PCI Express esa está en la CPU así que esa como que es como que es distinto a todas las otras cosas la integrada es parte de es parte del chip de la CPU y y y por supuesto que interactúa con la RAM interactúa de la misma manera que la CPU interactúa con el resto del sistema como para que lo tengan en cuenta ¿ya? bueno y último detalle es que las velocidades de PCI Express de de laptop a veces son más reducidas puede ser 4x 8x pero probablemente la de la tarjeta gráfica la 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 soldaron en un circuito especial que sea 16x ¿ya? eso no sé si tienen más preguntas aprovechen por ejemplo ¿usted conoce el Optane Memory de Intel? sí sí lo digo ¿sabe bien cómo funciona? así como exactamente porque tengo una idea por encima pero nunca entendió bien el el cómo funciona sí el bueno el Intel como esto como para contar un poquito a los compañeros Intel tiene una 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 unidad de se puede llamar una unidad de almacenamiento prácticamente ¿ok? que es actúa como un intermedio entre memoria RAM y almacenamiento ¿ya? un intermedio o sea es como no es ni RAM no es ni ni disco duro de cierta manera ok lo que trata de hacer esa unidad que es lo que me hizo su compañero que se llama Intel Optane Memory es que es una 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 pastillita así como un SSD chiquitito de de alta velocidad de hecho es creo que uno de estos es como un SSD PCI Express de alta NBM M.2 etcétera es largo como un chicle de Big Time es una cosa así y el objetivo que tiene esa unidad es actuar como RAM ok pero una RAM que sigue quedando viva cuando se apaga el PC ¿se entiende? usted cuando apaga el PC se acuerda que la RAM se apaga se pierde toda la información bueno en el Optane el Optane queda vivo porque porque ahí en ese momento pasa a actuar como almacenamiento y cuando se prende vuelve a actuar como RAM entonces ¿qué es lo que pasa? que el Optane permite traer todo tu computador como estaba es como que es como si nunca lo hubieses apagado no sé si me entienden lo carga directamente entonces el objetivo de eso no es en real las cosas el objetivo de eso es que puede ser mucho más rápido prender el PC entre otras cosas no sé si era un poco eso lo que habías leído la noción que tenía ahí Marcelo era Tomás 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 sí es súper interesante échenle un vistazo al Intel Optane así que no sé si tienen más preguntas bueno nos estaríamos ah les llegó la resolución me imagino lo que va a pasar la otra semana sí ya ok entonces la otra semana vamos a hay algunas instrucciones medias estrictas de que no se puede avanzar en la materia cosas así pero lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a yo voy a abrir reuniones Zoom el martes y el viernes a la misma hora para hacer repasos o conversar de cualquier tema relacionado a arquitectura de computadores pero yo no voy a dar por pasar esa materia simplemente hacer una oportunidad adicional para ver contenido ok eso así que los interesados en consulta en algo de nivelación etcétera vayan o sea conéctense a esos horarios a los horarios que tienen ya chicos eso nos estamos viendo chau muchas gracias chau 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 chau